Con modernos diseños, nuevos motivos y renovados elementos de seguridad, ya circulan en Trujillo los nuevos billetes de 10 y 100 soles que cuentan con los rostros de Chabuca Granda y Pedro Paulet. La jefa de operaciones del Banco Central de Reserva, con sede en nuestra ciudad, Silvia Bueno, dio detalles de las características de los billetes. Justamente la renovación de nuestros billetes nos permite incorporar las medidas de seguridad con los avances tecnológicos, lo que dificulta lo que es la falsificación, pero facilita la identificación del elemento para el público en general, que es lo que se busca al final de cuentas. Miren, aquí tenemos las principales medidas de seguridad, que son la marca de agua, que es donde vamos a ver en la parte blanca, vamos a ver el rostro del personaje, en este caso de 10, Chabuca Granda. Habrá también un pequeño triángulo donde se va a visualizar la denominación del billete. Otra medida de seguridad importantísima es la tinta que cambia de color, que está en la parte inferior izquierda del billete. Aquí, además de ver un cambio de color, no sé si logran ver en la pantalla, de violeta a cobre, perdón, a bronce, van a ver figuras geométricas que tienen movimiento, esa es la novedad de este billete, ¿ok? En cuanto al hilo de seguridad, también tenemos movimiento. Los billetes también cuentan con un registro para personas invidentes. Para Trujillo se emitieron 5 millones de billetes de la denominación de 100 soles, mientras que de 10 soles, 2 millones y medio. El reverso de los billetes tienen un diseño vertical, en el que aparecen la flor de Amancae y la vicuña, así como el colibrí, cola de espátula y la orquídea. Lo nuevo es que tenemos un diseño vertical y estamos resaltando nuestra flora y nuestra fauna, por eso es que está en nuestro billete de 100 soles, en el anverso. Por el reverso tenemos a un hermoso colibrí, cola de espátula, y también tenemos una hermosa orquídea, considerada la flor más hermosa del mundo. Para las personas interesadas en obtener esta nueva familia de billetes, puede acercarse al banco o también acceder al correo silvia.bueno.bcrp.gov.pe para recibir mayor información. Sí, pueden acercarse a las ventanillas tanto del Banco Central, y proceder al canje. Canje es decir, yo entrego un billete de una denominación y le pido, por ejemplo, que me dé 5 o 10 billetes de esta denominación de 10 soles. La obligación del canje no solamente es en la ventanilla de la sucursal, sino de todas las ventanillas de las empresas del sistema financiero. Próximamente emitirán los billetes de 20 y 50 soles con íconos representativos del siglo XX, además de estar disponible la moneda alusiva al Bicentenario del Perú con un costo de 160 soles. En la política del peruano se indican las siguientes características.